El 7 es el número natural que sigue al 6 y precede al 8 Para algunas religiones, el 7 es un número sagrado, místico El 7 representa el número, la suerte Siete son los días de la semana Siete notas, siete colores tienen arco, siete mares, siete maravillas, siete pecados capitales Bienvenidos a la séptima edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!